Integrantes del Centro Interdisciplinario Humanista para el Avance de las Mujeres presentaron el proyecto Mujeres en Ruta, que busca la construcción de una agenda pública para subsanar las necesidades estratégicas de mujeres de entre 40 y 60 años de edad. De acuerdo con la presidenta de la asociación, Josefina Ríos Arias, dicho proyecto se realiza en el marco del programa denominado Impulso de la Participación Política de las Mujeres, con recursos del Instituto Nacional Electoral y en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La idea de este proyecto es construir con mujeres que estén en el rango de edad de los 40 a los 60 años una agenda que refleje las necesidades estratégicas de este sector de la población. Explicó que actualmente existen programas sociales que atienden las problemáticas de diferentes poblaciones que existen en el país. Sin embargo, lamentó que no exista una alternativa para mujeres de las mencionadas edades por parte de las autoridades. Existen programas que atienden el embarazo adolescente, tenemos programas que dan becas para las niñas y los niños, para las personas adultas mayores, pero para mujeres que están en este rango de los 40 a los 60 años pues no hay una alternativa real o un diseño de un programa por parte de los gobiernos, ni estatal, ni municipal, ni federal. Ríos Arias explicó que una de las principales necesidades de este sector poblacional es la de oportunidades laborales, además de continuar con una formación académica y la falta de un proyecto de vida. Principalmente es el trabajo, el continuar con su formación académica, como el proyecto de vida, que pareciera que el proyecto de vida es para la gente joven, pero muchas mujeres abandonan su proyecto de vida por la maternidad, entonces lo que queremos es ver si hay formas de que ellas puedan darle continuidad a este proyecto de vida. La entrevistada también señaló que este mismo proyecto se replicará en el municipio de Villa de Ramos y será presentado el próximo lunes 16 de diciembre. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.